Se anima cada vez más. Pregunta absolutamente todo con detalles. Toma algunas notas en el mismo celular. Jane, al recordar el episodio, por medio de su versión, siente de nuevo el suplicio. La atormenta aquel recuerdo torturador que mueve sus fibras más sensibles para darle paso al temblor. Los ojos se ensanchan y explotan llanto. La enfermera, que pasa por casualidad, escucha y abre la puerta. Le habla exaltada al esposo de la paciente, dándole estrictas indicaciones por las cuales debe de darle reposo y serenidad a su cónyuge. Es de vital importancia para su salud mental la tranquilidad. Él se excusa. Sale del cuarto con determinación. Ahora tiene la convicción de investigar a fondo y descifrar el extraño caso que interrumpe su monótona vida. A las afueras de San Francisco, cuatro jóvenes corren en un cementerio. Están histéricos, espantados, al ver la silueta de un hombre de sombrero que se les acerca después de jugar con una tabla ouija. Salen despavoridos por el mismo portón por donde entraron, en busca del auto que los trajo a ese lugar callado, triste y desolado, que parece abandonado. Harry saca las llaves del bolsillo. La puerta del viejo Chevrolet es abierta con violencia. Los demás amigos ingresan desesperados y rezan para que encienda el desajustado carro que presenta problemas eléctricos normalmente. Cuando Harry está introduciendo la llave en el switche, se le cae debido a los nervios. Es en ese momento donde es abierta la puerta delantera izquierda. Un rostro arrugado asoma. Harry grita cerrando los ojos como quien espera el golpe de gracia. Max abre la puerta trasera y se arroja del auto. Los otros dos solo esperan espantados. Sorpresivamente, Harry no siente ningún golpe. Solo el roce de la tabla ouija en el muslo de su pierna izquierda. Nada más. Solo es un juego. Deberían buscar algo real. Yo soy el custodio, no un espanto, dice el viejo, mientras se va con gestos de decepción. Espera, dice Max al percatarse. ¿Eres solo un cuidandero? Perdona por tanto alboroto. Estamos muy asustados, pero sedientos de algo espeluznante. Tú debes de saber algo así, ¿no es cierto? Debes de saber, en las películas de terror los sepultureros siempre saben algo terrible, historias y cosas asquerosas. Por algún billete les contaré algo muy real y escalofriante. No es ficción, contesta el anciano. Harry, al escuchar, se puso ansioso. Los otros dos amigos asomaron sus cabezas por la ventanilla y se miraron luego entre sí. Max no dudó y se le acercó de inmediato al extraño viejo. Igualmente, cada uno de los amigos le siguieron, con recelo. La noche ya había caído y todo estaba muy oscuro. Una lámpara en lo alto de un poste de madera proporcionaba la escasa luz que permitía reconocer las facciones de cada uno. Max le entregó un billete de 10 dólares al custodio, diciendo que era lo único monetario que le acompañaba. El viejo harapiento extendió la mano y les invitó a entrar de nuevo al cementerio. ¿Por qué no nos cuentas aquí afuera? No creo que sea necesario entrar, dice Harry. Sus cosas están allá extendidas y tiradas. Tienen que ir por ellas. Además, solo soy un viejo achacoso y ustedes son cuatro jóvenes portentosos. ¿Qué podría hacerles? Richard, el del pelo parado, dijo. Es cierto, a eso vinimos. Mírenlo, es solo un anciano. Todos se animaron y entraron con decisión al cementerio. Caminaron muy lentos al ritmo del viejo. Le preguntaron cuánto tiempo llevaba en ese lugar y cómo había llegado. El extraño contestaba con parsimonia todas las preguntas. La fisionomía de aquel desconocido y misterioso hombre revelaba aproximadamente 85 años. Cojeaba de la pierna derecha, casi arrastrándola. Los pantalones eran anchos, sin ruedo y algo desflecados. Llevaba puestas botas de platina en muy mal estado y sombrero de ala ancha. No tardan mucho en llegar al mismo lugar donde estaban haciendo el ritual con la tabla. Se sientan en círculo a petición del viejo. Cada uno parece estar muy alerta. Lo que van a escuchar sus tiernos oídos les hará erizar. Está pasando en este momento, así que prepárense para lo más escalofriante y extraño que presenciarán. Continuará.